Y prepárate, hoy te presentamos un programa totalmente distinto a los demás. Media hora de buenas noticias, pero cada uno de los temas y los entrevistados te va a contar algo distinto. Así comienza nuestro sumario. La primera nota tiene que ver con una nueva desarrolladora, una desarrolladora totalmente distinta a los demás. Estoy hablando de la desarrolladora Bigger y para eso estuvimos charlando, conversando con Alejo Zacarías, uno de sus integrantes. Bigger nos presentó Bigger Blues. Este edificio ya ha concluido con muchísimos detalles. Ir contándoles a ustedes paso a paso nuestro objetivo. Para eso Nancy estuvo entrevistando al arquitecto Ignacio Arrillaga, uno de los integrantes del estudio Arrillaga Parola. Con él abordamos los aspectos generales que se tuvieron en cuenta para el diseño y cada una de las materializaciones hasta el último detalle. Y si nos traen algo distinto, haciendo un paréntesis con el Bigger Blues, son los conectados que nos van a presentar un triciclo eléctrico. Y volvemos a Bigger Blues, en este caso para abordar el proyecto de ingeniería. De la mano de la empresa Obratec, Rocío Uber, la ingeniera, nos habla cómo lo diseñaron y cómo fueron trabajando codo a codo con la desarrolladora y el estudio de arquitectura. Y si hay algo distinto que mostrarte, es una cabaña de 40 metros cuadrados, construida en Mugi, una localidad en Nueva Gales del Sur. Una cabaña desconectada totalmente de la red. Y si te hablamos de cosas distintas, de lo diferente, Alzafex te presenta perfilerías con ruptura de puente térmico. Las nuevas aberturas que día a día se están imponiendo en el mercado. Hasta aquí el sumario, García. Ahora no te pierdas 30 minutos de temáticas distintas.